Oigan, pero vámonos en estos momentos con Kevin Esqueda, nuestro corresponsal en Guadalajara, Jalisco, con la última información sobre el caso del asesinato de Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como el rapero Lefty SM. Te saludo con mucho gusto y, bueno, de verte, pero no por la noticia. Es tremendo con lo que amanecimos y las imágenes tan fuertes que, por cierto, quiero hacer esta advertencia al público que nos ve, que son imágenes delicadas y se recomienda discreción, Kevin, ante lo que nos vas a narrar esta tarde. Así es, ¿qué tal, familia de primera mano? Pues también, como siempre, es un gusto saludarlos, pero como mencionan, pues desgraciadamente con tristes noticias. Y es que, pues sí ha sido una semana, digamos, lo difícil para toda la familia de Lefty. Tal parecía que este caso, este homicidio que ocurrió desde el 2 de septiembre, pues prácticamente se había quedado detenido, no había avances, la fiscalía ya no había dicho nada absolutamente hasta este fin de semana que fueron difundidas nuevas imágenes de aquella noche. Si les parecen, vamos a ver el reportaje que armamos precisamente, un recuento de lo que pasó y después seguimos comentando la información. Vamos a ver. Adelante. A más de tres meses del asesinato del rapero mexicano Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM, fueron difundidas nuevas imágenes de la noche del pasado sábado 2 de septiembre. En estas imágenes se puede ver cómo el rapero de 31 años de edad pelea con los sujetos que le quitaron la vida. El video comienza en la planta alta de la vivienda. Se observa cómo los armados llegan hasta la habitación y sacan al rapero. De otra recámara corre una menor, al parecer la hija de Lefty. Es entonces que la viuda de Lefty sale del cuarto para resguardar a sus dos hijos, mientras el rapero continúa peleando con los armados. Después se ve la parte baja de la vivienda. Le piden que su familia se vaya para la cocina y ahí comienza otra pelea en donde incluso le dicen que lo van a matar. En el forcejeo hubo dos disparos. El rapero fue auxiliado por tres personas que lo llevaron al hospital privado donde más tarde perdió la vida. El último video que había sido compartido mostraba la parte exterior de la vivienda, un fraccionamiento con seguridad privada que Imagen Noticias visitó varias veces. Los vecinos se encontraban herméticos por lo ocurrido. Hasta el momento la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha emitido alguna postura al respecto. Para Imagen, Kevin Esqueda. Kevin, bien fuerte porque además hay nombres. O sea, es Lefty quien reconoce a las personas. Efectivamente, es Lefty quien reconoce lo que nos hace creer, evidentemente, que él conocía a las personas que lo estaban atacando. El nombre que menciona es Luis Mario Plasencia. Y ya también los familiares de Lefty dieron una entrevista, compartirles y platicaron al respecto de quién es Luis Mario Plasencia. Y por supuesto, ellos siguen exigiendo justicia. Lo más lamentable también es que la Fiscalía del Estado de Jalisco sigue brillando por su ausencia a pesar de estas imágenes que ya fueron compartidas. Tenemos las declaraciones de los familiares de Lefty. Vamos a escucharlas, si les parece. Sí. Ay, no, pues que rompe el corazón, ¿no? Escuchar a los familiares y, bueno, el llamado a la Fiscalía, ahí están las pruebas, ¿esto no puede ser? Así es. Y lo que escuchábamos que compartía el hermano de Lefty de que hay intereses de por medio es que, pues, él asegura que esta persona, Luis Mario Plasencia, el suegro de él es familiar, digo, es trabajador, es empleado de la Fiscalía del Estado, tiene relación y es por eso que él hace esta, pues, denotación de que hay intereses de por medio. Por eso reitero que es demasiado grave que hasta este momento la Fiscalía del Estado no haya promulgado nada al respecto, no haya, pues, confirmado o en su caso también negada esta versión que es bastante delicada de lo que ha ocurrido en este caso tan polémico. Se cruzó, evidentemente, la Navidad, pero imagínense ustedes qué Navidad pasaron estas familias que lo único que quieren es una respuesta de saber dónde está la persona, los tres sujetos que asesinaron a Lefty. Claro, y te saludo, Kevin. Y justamente la duda que me queda es qué se sabe de la expareja, bueno, de la viuda de Lefty, porque ella, sabiendo que él identificó a sus agresores, sabiendo que existen estas imágenes, que había cámaras de seguridad en la casa, ¿se sabe bajo qué condiciones está ella protegida, su testimonio? ¿No se ha sabido nada de ella? Fíjate que después de que se difundieran estos videos, Lalo, ella lo único que ha hecho es una publicación en redes sociales como se ha manejado desde al principio que pasaron estos hechos en los que condenó la filtración de estos videos. Ella, pues, recordando literalmente lo que escribió, fue que estos videos eran únicamente para la Fiscalía del Estado de Jalisco y no tendrían por qué haberse filtrado. Sin embargo, en defensa, el hermano de Lefty, que fue quien hizo esta filtración, dijo que lo hizo porque él se ofreció entregárselos a la Fiscalía del Estado y fue la Fiscalía del Estado que dijo que no servían de nada y que no los iban a utilizar en estas investigaciones. ¿Por qué? Pues, tampoco sabemos hasta este momento. Es por eso que él dijo, yo voy a filtrar estos videos y también, pues, al parecer está ofreciendo una recompensa económica para dar con el paradero, sobre todo, de Luis Mario Plasencia, que es el identificado. Si observamos el video, hay un sujeto que no está tapado de la cara, es precisamente el hombre, aparentemente Luis Mario Plasencia, y los demás son los que están cubiertos y pues se desconoce su identidad por lo mismo. Kevin, te saluda, Addis. Todavía estoy impresionada, como seguramente el público que ve de primera mano con estos videos. Hace tres meses, Kevin, cuando sucede, lamentablemente, este asesinato, nos preguntábamos todos contigo, ¿no? ¿Por qué habiendo imágenes previas y después de la casa, del video externo, por qué no se veía más, por qué no se veía el ingreso o salida de los presuntos, que ya no son presuntos, asesinos? Y mira, aquí está la información. Yo te voy a decir una cosa, es terrible lo que estamos viendo, pero si era necesario que nosotros tuviéramos acceso a esta información y se vea presionada la fiscalía, pues, enhorabuena. Yo comprendo la posición del hermano, del EFTI. Sí, totalmente, totalmente. Coincido completamente con lo que dice, Addis, si es necesario esto y todos los videos que se tengan que filtrar y toda la información, sobre todo de los vecinos, también que se encuentran en este coto, que si recordaremos, como mencionas, hace tres meses queríamos platicar con ellos, todos estaban herméticos y, pues, después de estos videos ya también resugieron otras hipótesis, al parecer, también declara el hermano del EFTI que este hombre identificado había rentado una de las viviendas de este mismo coto, precisamente señala que enfrente donde vivía el EFTI por tres meses, en los que aparentemente, pues, estaba observando los movimientos precisos. Ahí supo que las casas, debido a este tipo de cotos, no les permitían, pues, ponerle rejas de protección, por lo que pudieron entrar con mayor facilidad. Y el carro, aparentemente, también lo que declaran es de la cuñada de este hombre identificado como Luis Mario Plasencia. Ella se encontraba en Colombia a la noche del asesinato del EFTI, estaba, pues, comprometiéndose con su novio cuando el cuñado le marca para pedirle su automóvil, ya que él dijo que había chocado el suyo, y es cuando utilizan ese automóvil, y es en ese automóvil donde ingresan a este coto residencial. Por eso no nos explicábamos cómo las plumas las habían, pues, abierto o no las habían trozado, pues, habían usado el TAC de la cuñada de Luis Mario Plasencia para poder ingresar en este lugar. Esa es la línea, esa es la hipótesis que maneja el hermano del EFTI. Y sabemos que lo que surja nos los traerás aquí de manera puntual. Muchas gracias por la cobertura. Gracias. Gracias, un abrazo hasta allá. Saludos. Gracias.